Hola amigos, bienvenidos a el próximo tema sobre los videos de términos dentales en inglés. En este video vamos a hablar específicamente sobre el plan de tratamiento. Como ya saben, tenemos otros videos, Paulina y yo, donde les enseñamos frases que todo dentista debe saber sí o sí en inglés para comunicarnos cuando tengamos algún paciente que sea ingleshablante. Y si te está gustando lo que estás viendo, te sugiero que te suscribas al canal de Odontoblog y al mío también, el de Odontokarami, porque vamos a tener muchas más colaboraciones de videos interesantísimos, así como el que estás viendo ahorita. Así que comencemos. Are you happy with your smile? Are you happy with your smile? ¿Estás contento con tu sonrisa? ¿Estás feliz con tu sonrisa? Do your teeth work well for you? Do your teeth work well for you? ¿Funcionan bien sus dientes? ¿Están bien tus dientes? ¿Tienes algún problema con tu habla? Are you happy with the color and shape of your teeth? Are you happy with the color and shape of your teeth? Aquí tengo que abrir un paréntesis porque para decir diente en singular es tooth, para decir diente en plural es teeth. Entonces esa es la diferencia, a veces es por eso que voy a decir tooth o teeth. ¿Hay algo que te gustaría cambiar en tu sonrisa? Are you happy with your dental work? Are you happy with your dental work? ¿Estás feliz con tu trabajo dental? Today I will do a complete oral exam. Today I will do a complete oral exam. Hoy le haré un examen oral completo. I will be using a dental mirror. Voy a utilizar un espejo dental. We will chart your feelings, cavities and bites. Registraremos sus tapadas, sus caries y su mordida. Y si vienes de los videos anteriores, pues ya sabes que podemos decir radiographs, x-rays, bite wings, PA periapical o dependiendo de qué radiografía quieras decirle específicamente al paciente. ¿Has tenido algún problema en este diente con anterioridad? Cuando atendemos a algún paciente que le han extraído algún órgano dentario, le podemos preguntar Y también le podemos preguntar ¿Por qué? ¿Por qué te lo sacaron? ¿Por qué te lo extrajeron? Junte los dientes. Trague o pase saliva. En cuanto a la presentación podemos decir Hello, I am Dr. Leo. I am your dentist. Hello, I am Dr. Tu nombre. I am your dentist. Hola, soy el doctor. Espacio, soy tu dentista. I will be performing an assessment on you today. I will be performing an assessment on you today. Hoy le estaré haciendo una evaluación. Estaré planeando tus próximas citas dentales basado en mi evaluación. Y cuando estamos evaluando al paciente podemos evaluar distintas partes, tales como Cheeks, cachetes, floor of the mouth, floor of the mouth, el piso de la boca, gums, gums, encías, también se le puede llamar chinchiva, chinchiva, lips, lips, labios, mouth, mouth, boca, mucosa, mucosa, mucosa. Roof of the mouth, roof of the mouth, el paladar, salivary gland, salivary gland, glándula salival, taste buds, papilas gustativas, throat, throat, garganta, tongue, tongue, lengua, tonsils, tonsils, amígdalas. We are going to take an impression of your teeth. We are going to take an impression of your teeth. Vamos a tomar una impresión de tus dientes. The material is soft now but will harden. The material is soft now but will harden. El material está blando ahora pero se endurecerá. Let's try this tray for your size. Let's try this tray for your size. Probemos la bandeja para el tamaño. Y aquí pues dependiendo de en dónde vivas puedo decir bandeja o puedo decir cucharilla. I need to place some impression material on your teeth. I need to place some impression material on your teeth. Necesito poner material de impresión en tus dientes. Relax. Relax. Creo que esa no necesita traducción. Todo el mundo lo conocemos. Breathe through your nose. Breathe through your nose. Respire por la nariz. Are you comfortable with the impression? Are you comfortable with the impression? ¿Estás cómodo con la impresión? Do you gag? Do you gag? ¿Tiene náuseas? La próxima espero de todo corazón que no la tengas que decir. Pero es la siguiente. We have to take another impression. We have to take another impression. Necesitamos tomar otra impresión. This camera takes a picture inside your mouth. This camera takes a picture inside your mouth. Ahora abrimos otro paréntesis dentro de este video para hablar sobre las condiciones de los dientes. Decay, cavities and caries. Decay, cavities and caries. Todos se refieren a caries. Entonces, dependiendo de qué estés leyendo o dónde lo estás escuchando o inclusive de qué país estén hablando, pueden referirse a las caries con cualquiera de esos tres términos. Attraction. Attraction. Atricción. Abration. Abración. Abración. Staining. Staining. Manchas. Cierro paréntesis y vamos a utilizar las palabras que te acabo de enseñar para preguntarle al paciente cosas, tales como. Do you know what is a cavity? Do you know what is a cavity? ¿Sabes qué es una caries? We will use an instrument called exploder to look for cavities. Vamos a utilizar un instrumento llamado explorador para buscar cavities. This is an exploder. Este es un explorador y pues obviamente le tienes que decir eso mientras agarras el explorador y se lo tienes al paciente. Mira, este es un explorador. Abro otro paréntesis ahora para decir términos que pueden dar sensibilidad a los dientes. Empezamos con air. Air. Aire. Biting. Biting. Cuando mordemos. O al morder. Cold. Cold. Al frío. Drinking. Drinking. Al beber. Heat. Heat. Al calor. Y también sweets. Sweets. A los dulces. Y también nos podemos referir al dolor como intense. Intense. Un dolor intenso. O un dolor spontaneous. Spontaneous. Un dolor espontáneo. Ahora abriendo otro pequeño paréntesis en este video vamos a hablar sobre cuáles son los materiales con los que podemos hacer una obturación. O materiales con los que hace mucho tiempo se llenan obturaciones. Silver. Silver. Plata. White. White. Blanco. Entonces aquí tú me vas a decir oye Leo pero no se llenan con plata. Pero a muchos pacientes cuando estás hablando sobre restauraciones ellos no saben que es una amalgama y que es una resina. Entonces le puedes decir al paciente. You have a silver filling in this tooth. Tú tienes una tapada de plata o color plata en este diente. Es una manera muy coloquial de decirle que tiene una amalgama. O si no le podemos decir de igual manera. You have a white filling in this tooth. You have a white filling in this tooth. Tienes una resina en este diente. Es simplemente para decirle que tiene una tapada blanca. O le podemos decir tooth color. Tooth color. También el del color del diente. Y son distintas maneras en las que le podemos explicar resina. How do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Do you see a doctor often? Do you see a doctor often? Ve a su doctor regularmente. Do you take any medications? Do you take any medications? ¿Tomas algún medicamento? Did you take any medication today? Did you take any medication today? ¿Tomaste algún medicamento el día de hoy? What medications do you take? What medications do you take? ¿Qué medicamentos tomas? Do you have high blood pressure? Do you have high blood pressure? ¿Tienes la presión alta? Do you have any heart problem? Do you have any heart problem? ¿Tienes algún problema en el corazón? Do you take antidepressants? Do you take antidepressants? ¿Tomas antidepresivos? Do you take blood thinners? Do you take blood thinners? ¿Toma algún diluyente sanguíneo? Are you allergic to any medication? Are you allergic to any medication? ¿Eres alérgico a algún medicamento? Do you have diabetes? Do you have diabetes? ¿Tienes diabetes? Do you have a heart condition? Do you have a heart condition? ¿Tienes alguna condición en tu corazón? Have you ever had a problem with dental anesthetic? Have you ever had a problem with dental anesthetic? ¿Alguna vez has tenido algún problema con un anestésico dental? ¿Vale?